Lalo Creus es candidato a jefe, a jefe comunal, a intendente de La Matanza por Juntos por el Cambio. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Nacho, buen día. Muchas gracias por la oportunidad. Por favor, como siempre junto a ustedes, contame en este mes, menos de un mes que falta, parece mentira, sería tan importante, ¿cómo estás juntos? ¿Cómo estás vos en La Matanza? ¿Cómo está La Matanza? Y bueno, ¿cómo será esta semana cuando además hay anuncios todos los días, de todo tipo? Un despelote inflacionario, el tema de seguridad, ¿cómo será este mes con ese marco? Y ahí estamos, mirá, nosotros a fondo, en La Matanza en particular, te cuento, bueno, vos ya lo sabés porque sos un amigo de la causa por suerte, estamos librando una batalla muy fuerte, que no es tanto contra el oficialismo y el aparato de Spinoza que está derrumbándose, sino esencialmente contra el escepticismo. Acá estamos trabajando mucho porque el 47% de la gente no fue a votar y eso para nosotros representa una gran oportunidad, pero también un desafío, porque esos vecinos que hace tiempo votaban a un oficialismo que intentaba comprarles la dignidad o los mantenía con promesas permanentes, con dobles discursos, dejó de votarlos y eso hay que celebrarlos. Ahora, le cuesta volver a creer y ese es el gran desafío. Estamos caminando toda La Matanza, de verdad, caminando así, luchando para que el Tok Tok le gane al Tik Tok, ¿viste? O sea, puerta a puerta, cara a cara con la gente. Y nos está yendo bien, nos está yendo muy bien. Ahora, Lalo, viste que ya, digamos, sin máscara muestran sus rostros, que en muchos casos son, meten miedo, ¿no? ¿Cómo jugarían? ¿Cómo juegan? ¿Qué le pide quién a quién? ¿Quién integra la lista de quién con quién? Eso en el conurbano, ¿cómo se ve? ¿Qué estás viendo ahí en la base del problema? Mirá, nosotros, por ejemplo, hoy tenemos información de que el kirchnerismo habla con las barras bravas de los clubes y que las estaría aportando a la estructura de mi ley como un aparato para la fiscalización. Bueno, ahora, eso es una navaja, una moneda de doble filo porque ya le ha pasado a Denarváez y a otros fenómenos políticos pasajeros creer que el pejotismo le podía cumplir la palabra, ¿no? Yo creo que una parte del armado de mi ley que necesita alquilarle a los sindicatos o a las barras bravas lo va a terminar traicionando. Yo creo que va a ser otro más que va a aprender que la lucha contra las mafias y el kirchnerismo no es pegar con un par de videos virales, digamos. Necesita un poquito más. Ahora, en estas menos de cuatro semanas, ¿no? ¿Cómo es la rutina, la estrategia para justamente... Algo que vos dijiste muchas veces. Lograr que la gente vaya a votar en mayor porcentaje, ¿verdad? Y que por primera vez en muchos años, diga, bueno, le voy a dar la chance a quien no tuvo nunca chance de manejarle a la intendencia de la Matanza que define la provincia y que define inclusive el país. Bueno, es así, es... La Matanza es una provincia, por su dimensión, por su población, adentro de la figura de un municipio. Pero las realidades son parecidas a las de una provincia. Entonces, yo en este momento, por ejemplo, estoy en el kilómetro 39 de la Ruta 3. Esto es Viray del Pino. Cerca de donde asesinaron a dos de los tres choferes que han asesinado en esta localidad. Acá el tema es la seguridad, igual que en toda la Matanza. Pero además, esta zona tiene temas propios del abandono por parte de Espinoza. Y hay que charlar proyectos y hacerse cargo y asumir compromisos de lo que haríamos en esta zona y de lo que pensamos hacer en esta zona cuando seamos gobierno. Y así, en cada rincón de la Matanza, vas a encontrar que a la gente le preocupa la seguridad como factor principal, por momentos, mucho más que la inflación, que es un desastre, y eso ya es mucho decir. Imaginate qué grave que es la seguridad. Pero también le preocupa la educación y la salud. Ahora, además de esas tres emergencias que nosotros pensamos resolver y empezar a laburar desde el día uno, y la vemos totalmente solucionables, emergencias que solamente necesitan un intendente que le preocupe la vida de la gente y los mismos recursos que ya existen en la Matanza, pero en lugar de estar guardado en la timba financiera de los plazos fijos, los bonos en dólares, invertirlo inteligentemente, eficazmente, en esas áreas. Como lo hacen los intendentes de nuestro espacio en distintos municipios del Conurbano. Ahora, además de esa agenda, hay que hablar de lo más inmediato. En Virrey del Pino, La Ferrer, Catán, hay zonas que se inundan permanentemente y hay que hablar de eso. En Celina, en localidades cercanas a la General Paz, hay muchísima gente que vive, a pesar de estar a 100 metros de la capital, sin un parque público, sin servicios, incluso con zonas sin regularización de su escritura. Y así se abren un montón de agendas inmediatas al barrio donde cada uno vive, que un intendente tiene que conocer y tiene que estar dispuesto a transformar. Mira, te voy a decir, cuando converso con la gente y le digo, mirá que vas a elegir intendente, además de elegir presidente, y te dicen quiénes son los candidatos, y entonces le nombrás al que está, que para muchos ya es innombrable, y le decís, el otro es un flaco que hace música, ponele, que es el DIPI, la gente ahí nomás expresa que claramente no va por ahí, y yo le estoy pidiendo que me den la oportunidad. Yo soy el único de los tres candidatos en competencia que vive en La Matanza, que me la camino toda, que la conozco, que la sufro. Tengo mi familia acá, mis amigos acá, mi historia acá, mis estudios hechos acá, y mi primer nietito también acá. Y no me pienso mudar de barrio cuando sea intendente, pienso cambiar mi barrio. Lalo, por último, vos estabaste muy bien, después eras paso, numéricamente cómo quedó repartido el voto, y qué necesitabas vos para llegar a la intendencia, inclusive Néstor Lindetti como candidato a gobernador, qué cambio, qué conducta es necesario suficiente para considerar justamente tu intendencia y la gobernación, y por supuesto eso sería, va de suyo, la presidencia para Patricio. Pero, ¿qué hace falta ahí en La Matanza? Bueno, nosotros vamos con una meta de sumar 100.000 vecinos más votándonos, ¿no? Entonces, en la provincia de Buenos Aires se necesitan 240.000 votos para ganarle a Kicillof. Y en La Nación, nosotros estamos a dos puntos hoy, para mucha gente eso ha sido dramático, y tal vez se olvidan que Mauricio, su paso, cuando llegó a presidente, la terminó 15 puntos abajo. También se olvidarán otros que María Eugenia, su paso terminó bastante más lejos de lo que ha terminado nuestro espacio en este último paso, y sin embargo fue gobernador. El partido es posible, en La Matanza, Espinosa sacó 170.000 votos, él como candidato, en un lugar donde vota 1.150.000 personas. Nosotros sacamos, nuestro espacio sumó 146.000 votos, y hay 550.000 vecinos que no votaron. Nadie me va a arrebatar a mí la convicción de que caminando, demostrando que no somos todos iguales, contándole a la gente lo que queremos hacer, no voy a poder sumar esos 50.000, 100.000 votos que necesitamos de los 550.000 vecinos que ya no los van a votar a ellos, pero que todavía se siguen quedando en la calle. Claro, como siempre, un gustazo, queda menos de un mes, y La Matanza define la tercera, define la provincia y define la nación. Un fuerte abrazo y siempre con ustedes. Muchas gracias, buen fin. Gracias, Lalo. Lalo Krauss, candidato a intendente de La Matanza por Juntos por el Cambio, acompañando a Néstor Lindetti como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a Patricia Bullrich como candidata a presidente de la nación. Gracias, Lalo Krauss.